La Comisión Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica Reservación de la Raza Humana y de la Tierra Cuarto Objetivo, Mundo Multipolar Y la Instrucción Clara y Expresa del Presidente Nicolás Maduro De crear un Instituto de Investigaciones Amazónicas Sucede este seminario Estamos seguros que nos va a producir agenda, nos va a producir retos Y los asumiremos como venimos asumiendo el resto de las tareas que nos impone la construcción de la patria Impulsar la elaboración e implementación de una agenda social, productiva y tecnológica A fin de incorporar la investigación así como el intercambio de conocimientos Y manejo sustentable de los recursos de la Amazonía Son parte de los objetivos Los pueblos indígenas juegan un rol protagónico en este tercer seminario La creación de nueva visión dentro de lo que es el cumplimiento del plan de la patria Sobre todo el quinto objetivo histórico Por lo tanto estos espacios de trabajo y sobre todo de discusión Es fundamental porque tratamos de transformar la realidad nuestra Para compartirlo con el resto de la nación como es el tema de la construcción del socialismo Más de 100 hombres y mujeres que participaron en este encuentro definen estrategias Para la transformación del servicio autónomo para la investigación y control de enfermedades tropicales Simón Bolívar en el Instituto de Investigaciones Amazónicas Venezuela reafirma su determinación de promover el desarrollo sustentable en esta zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!